El caos se apoderó de la zona cuando varias ambulancias y unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron hasta los exteriores de la unidad educativa El Porvenir, ubicada en Manta, provincia de Manaví. Algunos padres de familia llegaron ante la noticia de que sus hijos se habían intoxicado con alguna sustancia desconocida. Las niñas dijeron que era una droga. Unas niñas habían tomado agua porque los chicos de atrás le habían dicho que se había cargado unas gomitas de agua que estaban en el baño. Se lo acaban haciendo ejercicio y después se tomaron esa agua. Nada más. De acuerdo al informe médico, ellos presentaban síntomas como mareo, náuseas y dolor abdominal. Fueron 21 víctimas, entre docentes y alumnos de segunda enseñanza, a quienes se los trasladaron hasta los hospitales del IES Rafael Rodríguez Zambrano y Subcentro de Salud de los Barrios Cuba y Santa Marta. Los llevamos con problemas respiratorios, nerviosismo un poco alterado, pupilas dilatadas. Esto parece que es un agente externo, no especificado, volátil tal vez fue el causante de esta situación acá. Algunos padres de familia indicaron que la posible intoxicación sería por el consumo de agua en los bares. Otros atribuyen a una sustancia química en los baños. En el sitio se llegó a hablar hasta de escopolamina. Sin embargo, hasta el momento ninguna de las hipótesis había sido corroborada por alguna autoridad. Hay algunas versiones que no estamos descartando, las estamos considerando a fin de que luego que recolectemos las huellas, rastros y indicios aquí en este sitio a través de nuestras unidades, especialmente criminalísticas. Trajimos también los canes de la unidad antinarcóticos, se trajo la unidad especializada de INAPEN a fin de que ellos puedan realizar los forcimientos necesarios y determinar cuáles serían las causas de esta intoxicación. Debido a esta alarma, las actividades educativas fueron suspendidas, retirando a los alumnos a sus hogares, informó Marcelo Ruiz.